Están reunidos aquí 100 estudiantes. 94 de ustedes no van a tener empleo después de graduarse. Juan Cruz, desempleado. Alma Carrillo, desempleada. Miguel Galván, desempleado. Leticia López, desempleada. Joel Ramírez, desempleado. En 4 años, 94 de 100 estudiantes universitarios estarán desempleados. Hoy estamos al tiempo de detener la destrucción de México. PRI, el partido de México.